qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para la actualización de la frecuencia de rtx en receptores compatibles con esta tecnología de trimmer bien esto se debe o más bien este vídeo surge porque tú me envió un correo donde notificaban que había que hacerlo un cambio a la frecuencia de los receptores para que él mismo pudiera continuar funcionando y obteniendo este servicio de corrección como ven estoy en el portal donde indican que debe hacerse ese cambio ese cambio tenía que aplicarse o debe aplicarse a partir del 31 de diciembre del 2020 bien aquí habla de algunos puntos como los receptores los framework las frecuencias dejaré la frecuencia para latinoamérica que la hagamos utilizar en este vídeo en la descripción bien acá vemos el listado de los receptores y su framework que va a entender como mínimo para aplicar estas modificaciones que en mi caso vamos a estar utilizando un r2 para aplicarle lo que es la modificación de la frecuencia seleccionamos acá el r2 y nos manda directamente a las opciones o comentarios del equipo como que receptores aplican para este mismo manual que está en la parte del botón de download y la versión del firmware mínimo que debe tener mi receptor para poder aplicar a esta modificación que como debe hacerse un detalle importante aquí menciona bueno tenemos el botón para la descarga del manual vamos a ver el manual antes de este manual aplica para receptores trimble y para trimble access mi recomendación a la modificación tanto en el receptor como en el controlador en este caso está para trimble access que la versión 2017 para abajo pero en próximo día estaré subiendo este que cómo se hace cómo se hace la modificación en el 2018 en adelante pero por ahora trabajaremos solamente en el receptor pero igual la guía es muy sencilla y explica paso a paso todo lo que deben hacer por lo menos para trimble access 2017 y versiones anteriores cómo verificarlo cómo programarlo y demás bien vamos a cada parte de las frecuencias la página indica las frecuencias para otras partes del mundo pero no para latinoamérica dejaré en la descripción la frecuencia y la velocidad de audio que tenemos que programar igual la voy a estar mostrando durante el vídeo completo que serían estas dos que están acá que están en la página web pero no está la latinoamérica pero yo se la voy a dejar ahí porque trimble ya me la envió para que la podamos trabajar y también será la que yo trabaja durante todo el vídeo acá tengo la interfase de mi R2 y procedo entonces a hacer lo que es la configuración de la nueva frecuencia para esto nos vamos acá donde dice MSS Correction y verificamos que dice RTX Auto nos vamos acá a la opción de configuración y en la parte donde dice satélite nombre de satélite auto vamos a cambiar esto español obviamente el inicio está en inglés vamos a pasar a español nombre es nombre de satélite pongámoslo así está en auto volvemos a MS Correction configuraciones esta parte de acá debe estar en RTX Exfil y aquí le pongo personalizado o custom que sería en inglés y aquí ponemos lo que es estos valores de frecuencia y audio que serían los valores nuevos que ahora están le estoy mostrando que una vez ya puesto le digo aceptar él aplica la corrección y ahora vamos a poner nuestro equipo a tomar satélites y a verificar que esté recibiendo la señal de RTX ok para esto vámonos acá verificamos que como pueden ver en los generales tenemos las satélites y demás ya desplegados ya sabe su ubicación en latitud longitud y ahora con esto ya ve que estamos usando MSS o sea el tema de la corrección en formato personalizado ok vamos a verificar acá entonces en la parte MSS Correction o correcciones MSS y vemos que dice que el modo está rastreado y dice que está en modo personalizado en la frecuencia de audio indicado y acá me dice la relación señal de ruido esto indica que el sistema está operando de forma correcta bien espero que este vídeo les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos